Las agrupaciones políticas no tienen límites para colocar su propaganda electoral. Esta vez, Quebrada Gallinazos, que es el camino entre Tacna e Ilavaya, fue utilizada por estas organizaciones para su campaña. Para el arqueólogo Jesús Gordillo, esto representa el daño más grande en la zona. Se encontraba con la sorpresa de que en esta quebrada, en donde se encuentran formaciones conocidas como los gigantes dormidos, por ejemplo, se han iniciado todo un conjunto de pintas de los señores políticos que están postulando a la municipalidad específicamente de Ilavaya. Quienes habrían realizado las pintas serían organizaciones políticas con participación en Ilavaya. No sé si estas autoridades o políticos han tomado conocimiento del valor natural y turístico que tiene la Quebrada de Gallinazos. En todo caso, sería bueno que las instituciones que estén relacionadas y vinculadas con la defensa de la naturaleza, del patrimonio natural y turístico, tomen acciones inmediatas, empezando por la propia municipalidad de Ilavaya y de Locumba, en este caso. Las formaciones rocosas y terrosas, bautizadas como los gigantes dormidos, están consideradas como atractivos turísticos por la municipalidad distrital de Ilavaya. Sin embargo, el mismo Demesio Yaca, alcalde del distrito, tiene propaganda en el lugar. En mi parte, como única intención de que las autoridades o los que pretendan ser autoridades tengan el mínimo respeto por el patrimonio natural y cultural. Imagínense si algunos de ellos se sienten en el sillón municipal o en el sillón regional, si durante su campaña no han tenido este respeto a estos valores, indudablemente que en su gestión, si bien efectuó o no lo van a respetar, simplemente la inversión o la atención que van a dar a estos rubros de desarrollo en la región van a ser mínimos. Añadió que los atractivos turísticos están bajo la protección de la propia municipalidad de Ilavaya y de la Dirección Regional de Turismo.